A continuación, Belleza Sin Filtro, junto a Natacha Quisada y Osvaldo Peñalosa. Soy el Dr. Osvaldo Peñalosa y estamos aquí desde Clínica Dermaline en otro espacio de Belleza Sin Filtro. El día de hoy quería responder algunas preguntas de los pacientes respecto a qué es el diseño digital de sonrisa o diseño de sonrisa. En realidad tiene que ser diseño digital de sonrisa. El diseño digital de sonrisa es una herramienta que permite poder predecir un resultado estético y funcional en un tratamiento de rehabilitación de los dientes. Eso es como a grandes rasgos. ¿En qué consiste específicamente? Consiste en que nosotros a un paciente le tomamos unos moldes digitales con un escáner dental y le tomamos una fotografía. Cuando uno toma un molde con un escáner dental, uno tiene un formato en tres dimensiones. Cuando uno toma una fotografía, tiene un formato en dos dimensiones. Entonces, a través de un software, uno permite fusionar lo que es la sonrisa actual del paciente, lo que es el modelo actual del paciente, y permite trasladar esos parámetros a una sonrisa ideal para ese paciente. No le podemos colocar a todos los dientes largos, a todos los dientes blancos, sino que uno intenta, a través de lo que el paciente le transmite, poder literalmente diseñar digitalmente en un computador, ¿no es cierto? Un modelo de sonrisa para ese paciente, un modelo de rehabilitación. Y esa rehabilitación, ese modelo, uno traspasa el resultado final antes de comenzar a hacer el tratamiento y realiza una prueba en el paciente, donde con dientes provisorios se prueba el resultado final, que se asemejaría mucho a cómo va a ser el resultado definitivo. Entonces, lo que uno logra con eso es poder transferir un resultado y que el paciente se vea con esos dientes que son provisorios y poder ver si el paciente acepta o no el tratamiento o se hacen las modificaciones que se requieran de acuerdo al resultado y recién ahí comenzar a trabajar. Antes lo hacíamos con muchas dificultades. Antes se tomaban, como les decía en otros programas, modelos con alginato, con silicona, se hacían modelos de yeso, se hacían lo que se llamaba encerados, que literalmente se les colocaba cera. Pero ahora, gracias a toda la tecnología, nos permite realizar esto en forma digital, más rápido, mucho mejor y mejor también para el paciente, para que él, en el fondo, pueda ver cómo serían sus resultados antes de siquiera comenzar a trabajar. Eso es, a grandes rasgos, lo que se llama el diseño digital de sonrisa. Así que espero haber contestado a esa pregunta que nos hizo un paciente y espero que nos veamos en próximos programas para contestar nuestras dudas. No olviden escribirlo a dermaline, arroba dermaline.cl, todas las dudas que tengan y nos vemos pronto. Hola amigos, soy Natacha Quesada, dermatóloga, y les agradezco que estén viendo Belleza sin Filtros. El tema que nos vamos a tratar hoy día, mucha gente preguntando por la época de calor y cómo son los cuidados mínimos de la piel en el verano. En el verano, la temperatura externa hace que el agua transepidérmica se evapore y se pierde y por eso nosotros tenemos esa sensación de sequedad. En tanto más alta es la temperatura, más favorece esa sequedad. También nos metemos más en las duchas, pasamos más tiempo en el agua y eso hace que la grasita cutánea también se pierda. Entonces, importantísimo es en esta época, si tú eres sano, usar jabones hidratantes. No olvides de encremar la piel de mañana y de noche. Cuando la gente me pregunta, las cremas corporales, todas aquellas de supermercado, de farmacia, sirven siempre y cuando no tengas alguna condición, alguna patología previa, ¿ya? Hay, por ejemplo, los pacientes psoriáticos que necesitan un poquito más, los pacientes atópicos que son alérgicos que necesitan cremas más especiales. Siempre que compres una crema hidratante, fíjate que sea una crema hidratante sin perfume, sin colorantes, lo más natural posible para que evites cualquier caso, cualquier tipo de alergia. Entonces, el baño con jabones hidratantes, debemos usar crema hidratante de mañana y de noche. Tú te aseguro que te vas a sentir más hidratado y más cómoda esa piel. Para que sepas, la piel seca no solo se ve fea, sin brillo, descamada, la piel seca pica, arde, se irrita. Cuando te pica un mosquito, más inflamación produce, ¿ya? Entonces, hidratarla no es algo inadecuado. Otro cuidado básico que hemos hablado infinitamente en todo el año, inverno, verano, otoño y primavera, es la fotoprotección. No olvides tu factor solar, más de 30 cada 3 horas, siempre, todas las estaciones, pero sobre todo en esta época en donde tenemos más luz y más radiación, ¿ya? También, ¿qué vamos a hacer con el cuidado? Depende de la zona del cuerpo. Ya encreme el cuerpo, pero en cambio la carita va a depender de mi condición base. De noche podemos usar, si soy mayor, sustancias anti-aging, ácido glicólico, ácido retinoico, vitamina C, varias cosas. Y de día podemos utilizar humectantes, algunos antioxidantes también y la fotoprotección que no falta. Ese sería el cuidado mínimo del rostro. Estos pequeños consejos que parecen simples, son necesarios que tú los hagas eficientes con tus hijos, con tu familia y tú vas a ver que van a tener una piel sana y bonita. Espero que estos consejos te hayan servido y no olvides de visitar a tu dermatólogo una vez al año por los lunares y nos vemos en el siguiente programa. Doctor en Casa presentó Belleza sin Filtro. ¡Gracias! ¡Gracias!